La Vuelta a Casa Es que me da muchísima pena que os vayáis También nos da pena irnos Es que echamos mucho de menos a los bebés Nos lo hemos pasado de rechupete Bueno, es hora de irse Tres, buen viaje Dos, uno Valle Biberón, allá vamos ¡Os queremos! Uy, se ha tirado un pedo Creo que el cohete no funciona Tranquilas, conozco a los mejores mecánicos Vivi y Sisi, os necesitamos ¡Hola! ¿Es este el cohete que hay que reparar? ¡Sí! A ver, a ver ¡Terminado! ¡Qué rápidos! Hay un problema en el motor Falta una pieza con forma de bola ¿Alguien la ha visto? No, sin esa pieza no podemos volver a casa Tenía muchas ganas de tomarme un rayo con los bebés Y yo de tomar el sol en Tropical Island No os preocupéis, fabricaremos la pieza en forma de bola Está chupado Necesitamos una piedra redondita Hay un montón, solo tenemos que encontrarla Os ayudaremos ¿Esta sirve? No, demasiado plana, pero casi Ojalá la encontremos pronto Tengo ganas de dar un paseo por el lago ¡Hala! ¿Te acuerdas cuando un día descubrimos un lago Con un arco iris gigante que nos lleva a Storyland? Y conocimos a todos los bebés de los cuentos ¡Mira, chicas! ¡No! ¡Parece una pirámide! ¡Oh! ¡Frutivahía, te echo de menos! Siempre hay sol, pero como llueve poco Un día nos quedamos sin frutas Y lanzamos polvos pica-pica a las nubes Para que estornudaran y lloviera ¡Esperad! ¡Au! ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Guau! ¡Una piedra redonda! ¡No! ¡Picho! ¡Picho! Cuando arreglemos el cohete se irán Y no nos contarán más historias ¿Y si no lo arreglamos? ¡Mira! ¡Una piedra redonda! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Redondísima! ¡No! ¡Muy redonda! ¡Jo! ¡Nunca la vamos a encontrar! ¡Seguro que sí! ¡Y Bicici dice que hay un montón! Es como si hubieran desaparecido las piedras redondas Creo que ya no queda ninguna No encontrarán más piedras redondas ¡Mmm! ¡Cómo pesa! Deja que te ayude ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Eh? ¿Por qué os pesa tanto la mochila? ¿Eh? Eh... Las herramientas que son muy pesadas Sin problema Te la llevo un rato No, no No te preocupes ¡Jejeje! ¿Eh? ¡Hala! ¡Piedras redondas! ¡Habéis mentido! No Bueno, sí Pero solo un poco Es que no queremos que os vayáis Queremos seguir escuchando historias de vuestro planeta Tranquilo Algún día volveremos y... Nos contaréis vuestras mejores historias Espero que sea pronto ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja! Esto por aquí ¡Cohete listo! ¡Ja! ¡Wow! ¡Sois los mejores! ¡Oh! ¡La pieza bola! ¡Mira dónde estaba! ¡Cómo os pillé! ¡Que tengáis un buen viaje de vuelta! ¡Frutibahía! ¡Ya vamos! ¿Te imaginas cómo sería estar en Frutibahía? ¡Sí! ¡Tenemos que ir! ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Casi nos olvidamos! ¡Algo de comida! ¡Mmm! ¡Gracias por la visita, bebés! ¡Mmm! ¡Ladimas mágicas! Esta es la constelación de nuestra amistad Cuando la miremos, os recordaremos ¡Y nosotras también! ¡Pero qué hay aquí! ¿Un elefante robot? ¡Ahora sí! ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Ha sido la mejor aventura de mi vida! ¡Achú! ¡Salud! ¿Quién está malito? ¡Yo no! ¡Ni yo! ¡Yo tampoco! ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Ni yo!